Pienso en mi futuro, pero no olvido mi pasado. Me gusta la idea de la moda, pero prefiero poner de moda mis ideas. Me gusta ser la primera en todo, pero soy la última en reconocerlo. Ser mujer es una contradicción. Harper's Passard, para soñar con los pies en la tierra.